¿Qué te pasa, Juliette? Me estoy congelando. ¿Y por qué? Porque el aire está a 10.000, pero hoy entiendo la situación. Hoy mandan. Yo no te puedo poner más malcriada que la invitada. No, por amor a Cristo. Y eso es mucho que decís. Eso te puede poner más malcriada que la invitada. Y es una cosa que tenemos que suspender todo, irse. Sería yo incapaz. Además, nunca habíamos tenido tanta gente en una misma cama. Nunca. Miren, señores, gracias por estar allí. Gracias por seguir nuestro contenido. Gracias por suscribirse, por compartir, por darle me gusta, por ver la ruta 66, que ahí la tenemos. Si no la has visto, anda a ver la ruta 66, que bastante paseamos con ustedes por esa ruta. Arturo, supone que ya ustedes hicieron todo eso. Yo me imagino que también que usted ya le dio a suscribir. Usted no se puede sentar a ver un programa y no apoyar a la gente. Solo darle, suscribir. Miren, como bien dice la señora Lima, hoy tenemos muchísima gente en la cama. De hecho, tanta gente que estuve llamando. Yo decía, ¿será que yo estoy llamando a quien no es? ¿Por qué? Porque como 10 veces me dijo que vení y no vino. Pero entonces, pues, yo lo entendí. Yo lo entendí. Yo dije, ¿sabes qué? Sí, este señor está en la locura. Está en un momento delicado de su vida. Es un momento. Yo me veo en ese momento de hace 18 años. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Qué momento, pobrecito. ¿Cómo ustedes? Lola. De gringo. ¿Cómo estás, Lola? ¿Cómo estás, Lola? Lola, ¿cómo estás? Mira, decíamos que hay mucha gente porque por si no se han dado cuenta, miren cómo vino Lola. Miren lo que traje. Oye, primera vez que tenemos en la cama a una embarazada. ¡Qué emoción! Me encanta. Sí, sí, eres la primera vez. Además, estás en un punto que siento que ya en cualquier momento puede pasar. Puede pasar. ¿Puedo romper fuente? Mentira, no me digas eso porque yo me puedo desmayar. O sea, yo no me digas. Es más. Yo también, yo también. Es más, siento algo grave. Mira, la única vez que yo estuve a punto de desmayarme fue porque entré a la sala de parto cuando mi hija iba a nacer. Y yo dije, no, yo soy súper fuerte. Y cuando vi, claro, porque era cesárea. Y me dijeron, no voltees. Y cuando a ti te dicen no voltees, voltea. Claro. Y entonces hice así, vi eso. Y yo, no, la piernita. Estuve dando el cuerpo. No, a mí eso me da mucho nervio. Así que, por favor, no. No, no, yo no puedo controlarlo. No. O sea, yo no quiero, pero puede pasar. ¿Cuánto falta? Faltan tres semanas. Tres semanas. Oye, estás grande. O sea. Sí, ya estamos listos. Estamos ahí. ¿Estás cómoda? Estoy bien. Estoy cómoda. Estoy tranquila. Puedes respirar. Todavía puedo respirar. Sí. Jonathan, ¿cómo ha sido el cambio emocional de ella? ¿De ella? No. ¿Cómo ha sido? Ha sido genial. Ha sido muy buena. Ella toda una diosa. Así, dejemos así. No, de verdad que sí. Oye, lo entrenaste bien, ¿ah? Sí, lo bonito. Vengo en las noches reflejico. Está bien entrenado. Eres muy inteligente, Jonathan. Sí, Jonathan. Jonathan, antes de ella, ¿tú ya habías tenido contacto tan formal con la comunidad latina? Realmente mi contacto formal con la comunidad latina empezó por ella. Porque mi pueblito gringo, pues no hay... Es en Yorktown, Virginia. Es como a tres horas al sur de Washington, D.C., en la costa del este de Estados Unidos. O sea, este hablar jamás. Virginia, dijo Virginia. No, no, no. Virginia. Eso fue hace 18 años. Claro. Eso era una gente que no hablaba. ¿Qué? ¿18 años tienen ustedes conociéndose? Sí. Que nos conocimos, sí. Ya va. O sea, yo pasaba por allí y era un acoso extraterrestre. Sí. Con tu pueblito. O sea, que hace la gente aquí, sáquenlo, por favor. Es el tono de piel. A mí me podría confundir algo así como con piel roja, ¿verdad? En ese. Claro, o sea, para nosotros, para nosotros, para nosotros, de verdad que no, o sea, el único latino que había era un puertorriqueño que no hablaba español. José, se llamaba José López. Y le hacían J-Lo. Ah, ¿me tenías? A ver, le hacían bullying. Le estaba haciendo bullying. Y no hablaba español. Ah, pero era puertorriqueño porque yo tengo el concepto de que los gringos antes de, obviamente, las redes sociales y de que emigraramos de esta manera, yo creo que ya tenía el concepto de que eran gringos o mexicanos. Era como que lo único que existía. De hecho, yo viví en casa de una familia americana y el papá me decía, taco. No. Y a mí más. Pero le agarraste el cariño. Yo lo amo. Y en ese momento en mi vida, cuando yo me acuerdo que él me lo dijo, yo me reí muchísimo. ¿Y qué tipo de taco era? ¿Te acuerdas? Yo espero que algo rico, no sé, carnitas nuevas. Pero ahorita, ya adulta y en el contexto en el que vivo, diría que es una de las cosas más racistas. Sí, sí. Pero, 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 en ese momento. Uno no tiene esa percepción. O sea, por lo menos como venezolano, tú nunca tienes esa percepción. Y yo tengo 16 años. Bueno, ya va. Ahorita, hace aproximadamente dos semanas, la primera dama se metió en un problema por algo parecido. Porque hizo una comparación. Exacto, exacto. Sí, algo así. Epa, pero yo te lo juro, yo lo vi y no le percibí nada racista. Porque uno no lo ve con ese sentido. No, porque ella dijo, y tan diversos y tan, o sea, lo que hizo fue como una contación de que eran muy particulares, como un taco, algo así, ¿no? O las onegas. Tan diversas como las bodegas americanas. Pero, pero también hizo algo como la comida. Referente a los tacos. Justamente a los tacos. Pero yo no lo vi racista, pero bueno, cada quien queda con su sensibilidad. Mira, oye, ya va. Esto se, ahora sí se, a mí se me explotó la cabeza. O sea, porque yo juraba que esto, la relación de ustedes venía de hace poco. No. Sí, hay esa percepción a veces porque tuvimos nuestra boda eclesiástica en noviembre del año pasado, pero esa boda estuvo atrasada por siete años. O sea, ya nos habíamos casado. O sea, ya nos habíamos casado. O sea, la situación parecía similar a esta. Tienes ya una hija junto. Sí. Mira, Lola, quítate un poquito el cabello del micrófono porque sé que después voy a tener problemas. Sí, háblale con cuidadito. No, 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 ya te lo dije del amor. Mira, ajá, tenían siete años proponiendo esto y se conocen de ese 18. Sí. Es un poquito una telenovela. ¿Dónde? ¿Dónde conociste a ese señor de Virginia? De Virginia. Yo fui a estudiar en ese pueblito. Entonces, así como. ¿Por qué? Porque yo tenía una tía que se canta. Uy, ¿cómo llegó usted ahí? Ajá. Yo soy de Taryn, o sea que yo llevo. Ajá. Yo tenía una tía que se casó con un señor militar de la Fuerza Aérea Norteamericana que estaba Station, o sea, él estaba ubicado en Caracas, en parte de Tijuana, trabajaba él. Y ellos se casaron, se enamoraron ahí en Caracas y a él lo mandan a Virginia, Yorktown, que es, hay una base militar muy grande, de todo, hay aérea, hay Navy, hay todo. Entonces, ella se va a ir para allá y es como la edad que mandan a los niños a estudiar inglés y me mandan a mí a estudiar inglés, a vivir con mi tía. Y, este, bueno, llegamos al primer día, la primera clase. A primera hora. A primera hora. A 7 y 20 de la mañana. Y yo, ¿y qué? ¡Ah! Y nuestro otro apellido, o sea, mi apellido, pero el matrimonio es Peñalosa y el de Jonathan es Failure, que empieza con P. Ajá. Para ti, él era exótico. ¡No! ¡Ah! No, no, Rick, sí. Exótico. A mí me han dicho muchas cosas exóticos. Todavía me faltan. Me faltan las veces. Tú decías, a ese muchacho le faltó un tostallito, una cosa. Algo, sí, sí. No, lo que pasa es que, claro, fue un momento de mi vida muy divertido porque yo era como la nueva en todo el colegio. ¡Claro! Y entonces... Había mucha competencia. Eso es. Había competencia. Era fuerte. Llegó la nueva, el colegio exótica latina. Y guaguancó. Y entonces... Peter Parker. Y en ese momento se usaban blue jeans sin pockets. Ah, sí. No, imagínate. Sin bolsillos. Sin bolsillos. Que era el zorrado pelado. Esta venezolana caminando por ahí. ¿Tú nunca habías visto una cosa así? No. No, por Dios. Ni Shakira en MTV. Mira, y ya va. ¿Y cuánto tiempo pasó? Ya, pues tú llegaste entonces a la sensación. Y el señor estaba en su mundo. O sea, el señor pasaba como otro. Pero tú estabas como que la reina del... Realmente nunca pasó como otro, así tan como otro. Porque él siempre fue bien... Él se hace notar. Sí, no. Ya no dimos cuenta con el tiempo. Exacto. Pero... Y él inmediatamente me invitó a Homecoming. Que es un baile que se parece... Es un baile que se hace... Un baile formal. Ok. Que hacen al principio del año. Y así como en las películas, ¿no? Con el corsage, la flor, la cosa, todo eso. Ay, pero era atrevido. Era romántico, por Dios. No, mentira. Era así, era así como... Sí, era así. Bueno, yo terminé con mi novia y todo en ese entonces. Mentira. Para irse a mí. Este señor iba con todo. Ya tú sabías para dónde iba. Exacto. O sea, yo de verdad me enamoré desde el primer momento. Pero mi mamá es muy tradicional, lamentablemente, y jodida. Entonces me dijo, no, usted no puede terminar con esta y luego ir con esta. Eso no es así. Una latina y esta para la casa. Entonces me dijo, si tú quieres ir al bailecito ese, pues tienes que llevarla tú solo. O en bicicleta. Te dijo, la llena de bicicleta, pero yo no te voy a llevar. Y yo no tenía licencia todavía. Me faltaban como tres meses para la licencia. No. Uy, no me jodió. Feo ahí, pues. Feo, sí. ¿Qué hiciste? No había Uber. No, yo le expliqué. Pero imagínate explicándole a una venezolana recién llegada, o sea. No hablaba inglés. Tampoco. Exacto. O sea, estábamos en un momento comunicativo complicado. O sea, la mamá te estaba tratando como que tú eras la otra. Claro. La amante. No. Y ahora, ¿y cómo superaron eso? ¿Cómo te la llevas ahora con tu suegra? Ah, no, la obvio. Ya, ya te ama. Justo, justo hace como un mes me dijo, tú eres una de mis mejores amigas. Ay, qué bonito. Y yo somos, nos amamos. You got it, te lo deslojaste. Yo te lo deslojaste, ok. Lo que tú digas, lo que tú digas. Me encanta que te ha reinar. Mire, ¿por qué decidieron venirse a Miami? Mis papás estaban aquí, ¿no? Esa fue como la primera razón. Mis papás estaban aquí, yo vine. Él vivía en Washington, D.C. en ese momento. Cuando yo llego aquí, me dice, bueno, voy a visitarte. Es la primera vez que nos vemos en ocho años. Porque claro, ya te terminas high school. Nosotros estamos juntos. Todos tuvimos nuestro amor intenso. Fuimos una gente nuestra primera vez. Sí, pero ya, es que te viniste para aquí. Era muy lindo, era muy lindo. Ya vas a venir. Ok, termina de responderle a Juliette para yo volver a ese baile. Porque ahí han pasado muchas cosas. Ok, sí, es una historia larga. Pero bueno, él me dice como que yo quiero vivir contigo. Yo te amo, siempre te he amado, siempre te voy a amar. Me mudo, me mudo, te mudo y nos mudamos. Y yo, bueno, plomo, vamos a hacerlo. Let's do it. Y de ahí comenzamos a vivir juntos en el 2014, ¿no? Sí, 2014 y luego poco después le pedí matrimonio como a los cuatro meses y luego poco después quedó... Nos casamos. Nos casamos y luego poco después quedó embarazada y luego poco después se atrasó esa boda por siete años que recién vivimos. Y aquí estamos. ¡Qué bonita historia! Mira, ya va, ahora voy al baile. Esa vez, ¿cómo resolviste lo del baile? Coño, no resolví, no resolví. No fueron. Yo me puse bravísima y no le hablé. Ah, te dejó embarcada, te dejó embarcada. Lo que le dije fue... No, I can't take you, no te puedo llevar. Yo no entendía mucho qué me decía él. Yo vivía con un diccionario debajo del brazo así, como que revisando qué era lo que estaba pasando. ¿Te acuerdas del diccionario? Y yo, pero le expliqué, pero hay otro baile que es solo de los juniors, o sea, de nuestro año. Tranquila como dos meses. Pero era un mes después, como tres semanas después. Yo le dije, mira. Ya tenía licencia. Y no, había una limusina de amigos. Yo decía, mira, este plan ya está, o sea, ven conmigo a este. Y me dijo, no, sí, sí, vamos a ver. Y entonces no me habló hasta ese baile. O sea, pasaron casi dos meses. Se puso a prueba. Y luego, o sea, volví con la novia. Y él llegó a ese baile con la novia. Ay, que le decía yo que le ibas a llevar. Como yo no le hablé más, llegó a ese baile con la novia. No. No, no, pero ¿cómo pasó eso? Pues yo me sentía muy solo. Yo quería acompañar. Pero ya va, tú llegaste con, pero ya va, al plan de limusina que él te estaba vendiendo, llegó con la novia. Sí. ¿Y tú? No, yo fui sola al baile. Wow, 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 wow. Ay, marre. Pero no la llevé en la limusina. La llevé solo como en el bancito viejo de mi barata. Ahí sí lo saludé. Solo para que sepas que eso no... Ay, ¿cómo lo perdonaste? Bueno, porque realmente, como yo no le hablé más, yo realmente... Ah, pero si no le hablaste. No, 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 yo no le hablaba, de hielo mal. Y nosotros teníamos esa clase juntos, que la veíamos tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Y yo no le hablaba, nada. Ay, buena, gocha, tranquila. Jodía, jodía. ¿Y entonces? Entonces, claro, yo como que no le hablaba. Cuando llegó con la novia, ahí sí lo salude, me acerqué y lo salude yo. ¡Oh, hi! En su vestido negro cortico. Y con esos pelos, esos churcos. Yo era predominada en inglés. Yo era exnovia. Sabía medir. Y la exnovia me odiaba. ¡Obvio! Ella no iba a nuestro colegio. Ella trabajaba, pero yo la veía todos los días porque ella trabajaba en un sitio donde nos hacíamos, donde yo me hacía tanning, donde me bronceaba. Y me odiaba, me odiaba. Uy, sí. Ella sabía que once you go latino, you never go gringo. O sea, esa es una ley. Ay. Ley de vida. Pero la mujer estaba totalmente perdida ahí. Sí. O sea, no, ahí, bueno. Y eso terminó poco después, pero bueno. ¡Avancemos, avancemos! Ok, no quieres hablar del pasado. Mira, y culturalmente hablando, bien se conocieron a temprana edad, pero le fue fácil hacer el mash. O sea, ¿para ti qué fue lo más difícil que te costó de asumir? De la cultura norteamericana y a ti viceversa. Cuando empezamos a vivir juntos, yo creo que fue, que ya, ya teníamos 26 años. Sí. Ahí fue donde, donde se notaron más las diferencias culturales. Hay muchísimas y hay muchas cómicas. Y como nosotros salimos embarazados, que prácticamente, no sé, seis meses de estar viviendo juntos. Sí. Ahí fue donde, donde más, por ejemplo, el tema de pegarle el coquito al bebé. Y la verdad me dijo, mira, yo todo, yo todo y todo, yo hablo español. No, solo me puché. Pero tú no le vas a romper con cuesta niña. Pero tú no le vas a romper con cuesta niña. A mi hija, eso no va a pasar. Entonces, por ejemplo, esa fue una que yo, yo lo solté. Yo dije, lo que está bien, tú has hecho suficiente. No se va a romper con tu bebé. Pero tú crees que hubiese cambiado algo. Claro, chico. Vamos a ver con esta. Vamos a probar. Yo lo propongo, lo propongo. Vamos a probar. Me siento emocionado. Claro, una y una. Yo no estoy en contra. Lo que me pareció era como que, no, eso es como en inglés decimos un old lifestyle, un mito. Es obvio. Pero la gente lo jura. O sea, dicen, jura y perjura que eso es así. Entonces, ¿vamos a probar? Vamos a probar, ¿no? Sí. Ese juro. Los arcillos, mi suegra, un poco que le pareció medio... Que le abrieron el hueco, que le hacen esa... Le meten esa puñalada en el... Los arcillos a la niña. Que ella no se mete en nada. Me suena súper de pana top. Y... Pero ese comentario sí lo hizo como que, esta gente está loca para cosas. Claro. Van a hacer sufrir a esa niña a esa edad. Exacto. Pero bueno... Y si lo hiciste, eso sí lo hiciste. Y porque... Eso no se negocia. Culturalmente, cuando le abren el huequito en la oreja, cuando ella quiera. Como a los 10 años. Somos pocos varones en mi familia. Ellos lo escogen. Exacto. Es como un ritual ya de soy grande y me voy a ir a abrir los ojos. Exacto. Es como pritinas. Así que estaban así como antes de la pre-adolescencia. Mira, y tu hija habla los dos idiomas. Sí, claro. Sí. ¿Qué aprendió primero los dos en común? En la casa. ¿Qué dijo primero, papá o mamá? Mamá. Dijo mamá primero. En perfecto español. Pero... Sí, no, pero después hay un video épico donde dice, papi. Sí. Papi. Que no solamente es perfecto español, sino perfecta manipulación latina. Papi. Papi. Y ahora que es consciente y entiende cómo usar eso, entonces lo hace a veces ahora, papi. ¿Qué quieres? Que ya digo que sí. Ya. Ya. Qué rico. ¿Y siempre pensaron en tener más hijos? O este también llegó a sorpresa. No, este lo planeamos, pero nos tomó un tiempo tomar la decisión. Sí. ¿Por qué querían seguir, o sea, no querían seguir expandiéndose o querían vivir más... ¿Por qué no tomaban la decisión? Yo creo que simplemente, bueno, un par de cosas. Estábamos trabajando muchísimo. Vera era muy pequeña. Y aparte de todo, queríamos la boda. O sea, llegó un momento hace como año y medio, dos años. Y dijimos que, bueno, quizás tenemos otro ahora. Y pues a mí se me ocurrió yo como que, pero ¿y la boda? O sea, si tenemos otro es imposible. O sea, de verdad, el romántico es él. Sí. Es un romántico empedernido. Tú querías serla ella, vestida de blanco, toda la cosa. O sea, yo quería más que nada el recuerdo, el momento, y que la gente compartiera. Porque... ¿Tú querías tu foto de boda? El recuerdo sí lo tengo. No digas lo que vas a decir. Yo culpo a mis best men que me pusieron whisky en la mesa a esa hora. Yo no respondo. ¿Quiénes eran? ¿Pero a las 10 en la mañana? Uno se llama, y se conocen las redes como Beta Mejía. Claro. Es responsable, fue el culpable. O sea, es responsable. Quizás el más culpable, sí. Y luego mis hermanos, bueno, no ayudaron más tampoco. Mira, y cuando tú eras chamo, ¿imaginaste o visualizaste que en tu boda iba a haber algo que se llamara la hora loca? Coño, no. Y esos bailes, esa música, esas cosas, esas farándulas, plumas y cosas. ¿Y cómo le explicaste eso a tu familia? Miren, va a llegar un momento que va a ser la hora loca. Yo no expliqué, yo simplemente esperé a ver cómo reaccionaban. Y lo amaron demasiado. Lo amaron. Sí le gustó. Claro. Mi mamá llegó a estar así, tomando a pico una botella de aguardiente durante la hora loca. Además, me imagino a la señora que es súper conservadora. Es, o sea... Es divertida. Es divertida, pero sí es una gringa tradicional. Claro, lo digo por lo que hizo de la novia, que mira, o sea, para hacer eso, esa edad, es que una señora... Sí. Qué tradicional. Pero le gusta su miche, pues. Sí, le gusta su miche. Eso sí, le mete. Actualmente vive aquí o en Virginia? Vive en Virginia, pero ama con locura Miami y Key West. O sea, ellas siempre están como por acá. Le gusta la onda, el sabor, el calor. Sí, un montón. Nos visitamos un montón. O sea, cuando hacen reuniones familiares, ¿qué comida es la que prevalece? O sea, ¿más al estilo americano o más a tu...? No, 100% venezolano, pero yo... La próxima pregunta, ¿quién es el que manda? Pero no, esa no es mi decisión. ¿Viste lo que él hizo cuando entró aquí, no? Ah, lo de las arepas. No es por mí. A lo de Saman. O sea, lo recibimos con una bandejita de Samanarepa, pero además, oh, está tapada. Y vio la bandeja y digo, eso es Samanarepa. Los amo, los amo. Sí. Sí. Porque no es solo por mí. Pero yo sí me dedico el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, le dedico días a cocinarle toda su cena gringa y le hago todo, absolutamente todo, que eso es como 17 platos. Cocino todo el día, toda la noche, todo para ese día hacerle su cena completamente gringa. Es un día súper fuerte como tradición en los Estados Unidos. Es muy especial para ellos. Mi mamá se arrecha, es uno de los pocos días que se arrecha en no verme, creo. Sí. Ella me dice, ah, no viniste en Navidad. No, pero no viniste en Thanksgiving tampoco. Pero es muy difícil por muchas cosas. Si no, todo colapsa. Y colapsa el mundo. Sí, sí. Los viajes y todo esto, ¿no? Total. Sí, pero es un día que es verdad, que colapsa. De hecho, nosotros como, vamos a decir, emigrantes que no tenemos tanto tiempo, o sea, porque a 18 años adoptamos esa cultura de Thanksgiving. Reunión, comida. Claro. Conoceración súper linda. Yo cuelo siempre una hallaca, un pan de... Claro. Claro. Lo que pasa es que ella dice eso, pero siempre al ladito. Hay un platote grande de hallacas. Yo no cuelo, pero a ti te gusta. Sí, obvio. No, para mí, de hecho, lo mejora y todo. Porque la hallaca es divina. Claro, como que nada y nada. Ay, te gusta la hallaca. No, vale, es que este señor nació allá, pero tenía otro espíritu. Exacto. Además, ustedes no lo ven, pero justo antes de grabar, estábamos como echando unos cuentos allá afuera y él estaba hablando de la cultura latina y él se metía. O sea, él era parte de la cultura latina. Nosotros. Yo la comparto ahora. Yo la siento mía. Mira, hablan de una historia de amor súper bonita. Además, ¿tienen cuántos juntos? Juntos juntos. 16 años. No, juntos juntos ya... 8. Casi 8, sí. 8 años desde que tuvieron a... O sea, que comenzaron su primer hijo. Claro, porque hubo un break. Después de que yo me gradué del colegio, yo me voy a Venezuela, hago mi carrera a Venezuela, vivo en San Cristóbal, todo. Ah, ves, me encastó una época, porque ya tú me fuiste para otra cosa. Y entonces usted se fue para San Cristóbal, ¿cuánto tiempo? 8 años, que fueron los que no nos vimos. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba entre Washington, D.C. y en algún momento en Blacksburg, Virginia, que es donde está Virginia Tech. Como en las montañas de Virginia Tech y luego en Washington, D.C. ¿Y cómo vuelven a reconectar ustedes? Bueno, yo siempre estaba como stalkeándola, ¿sabes? Y entonces yo esperaba que me escribiera, la verdad. Es la verdad. Es la verdad, pero no pasa. No pasa, yo me aguantaba. Lo que pasaba era que solo nos comunicábamos por Hotmail. Entonces yo digo stalkear, pero realmente era un stalkear light. Era un stalkear light. ¿Cómo, claro? Claro, porque en Instagram y Facebook como que no existían al principio y después como que solo nos comunicábamos por Hotmail. Entonces yo me conectaba y era la única persona con la que me hablaba por ahí. ¿Por qué? Porque, coño, solo los gringos no usaban Hotmail. No, los gringos no usaban Hotmail. Sí, sí. Yahoo. O sea, yo veo chat. Sí, sí. Una cosa ahí que sí, de que tienen ellos. Exacto. Y entonces yo le escribía, pero tomábamos muchos breaks. Y ella tenía a su novio, yo tenía a mi novia. Y entonces como que a veces había altos y bajos en esas relaciones. Y entonces, pues a veces nos escribíamos, nos llamábamos por Skype. Era como que una emoción, una cosa. O sea, yo como que cancelaba todo. Y bueno, y entonces. Estando con novia. Estando con novia. Y tú decidiste entonces regresarte a Estados Unidos. Vamos a echarle el cuento de la parte. Ay, sí. ¿De qué? ¿De cuál? De la parte. De la parte más divertida de toda nuestra historia. Donde fuiste, te cruzaste la frontera. Ah, ok. Sí, crucé la frontera ilegalmente. No, compro. Ilegalmente crucé la frontera de Cúcuta a San Cristóbal, pero no por decisión propia. O sea, yo quería cruzar y lo haría otra vez si tuviera que hacerlo por ese propósito. Pero realmente lo que pasó fue que, me hice muy amigo en la maestría, a mí me pareció cosa del destino, que el pana era de Cúcuta. Entonces, el pana sabía como que la vuelta para llegar a San Cristóbal. ¡La vuelta! Sí, total. Contexto, contexto. Contexto, sí. Él estaba en Bogotá haciendo una pasantía de tres meses. Tú. Yo. Sí, sí. Que justamente había conseguido para estar lo más cerca posible, pero avanzando mi carrera universitaria de ella. Ay, pero tú, pero mi impresión me estaba perdidamente enamorado. Sí, no, él estaba que iba, o sea, porque además todos esos tiempos que han pasado. Porque tú me estás poniendo muy corto. Pero tú te fuiste del viaje a graduación casi que a eso. Sí, no, ahí han pasado un poco de años. Uy, sí. Y entonces, ¿y una vez que estabas allá? Y entonces yo estaba allá y en, o sea, en ese tiempo, como enero a mayo del 2011, habíamos hablado en enero y febrero un poquito, pero luego como que cayó la comunicación, digamos. Como que no. No fluía. Como que volvió con un novio, no sé, no sé. No estaba enero. No sé. Mientras antes siempre, todo este tiempo él tuvo la novia, ¿no? By the way. No, yo. No saquemos tantos papelitos. Habíamos terminado. Habíamos terminado. Bueno, tú estabas en Bogotá, ¿habías terminado? Sí, como que no estábamos juntos. En Bogotá. ¿En Bogotá? No. Es la verdad. Mira, coño, madre. Mira. No estoy mintiendo. Y la novia sí era americana, norteamericana. Era peruana. Ah, pero tú estabas coqueteando dinero en tuya. Y no sé qué se cambia de coquete. Latinoamérica. No me voy a cambiar. Ok. Ay, Dios. Ajá. Y entonces, bueno, yo un día, pues ya le había conversado mucho con mi amigo cucuteño y él me dijo con que, no, no te preocupes. Oye, mi chofer Jimmy te puede llevar porque había estado cerrada la frontera porque Uribe y Chávez estaban peleando y tal. Entonces, normal, pues. Pero justo abrieron el día que yo llegué a Cúcuta. No, no, no. Entonces, fue el destino. Yo decía, no, este es mi día. El amor. El primero de julio, 2011. Y entonces yo fui, crucé la frontera. Y en la frontera yo tenía mi pasaporte porque necesitaba, de hecho, que me estamparan, me sellaran el pasaporte para no tener que hacer la diligencia con el DAS en Colombia, en Bogotá. Para no, porque me iba a quedar más tiempo. Entonces, yo como que, bueno, yo con mi pasaporte. Y Jimmy dijo, guarda esa vaina porque aquí, si te ven esos ojos verdes y ese pasaporte azul, te van a pedir las vacunas. Unos lentes, le puse unos lentes. Unos lentes horribles de paso. Unos lentes. Un sombrero, le puse de tú. Como motocross. Esconde el bracito para allá. Así me dijo, ok. Los pelos amarillos. Obviamente, como tú haces un camuflaje de este señor allá. Ay, no. Y entonces. Pero nosotros tenemos unos que se parecen así, que están en la montaña. No, yo he conocido venezolanos que parecen primos míos. Pero bueno, un poquito más bronchaditos. Exacto. Puede ser. Como azul. Ajá. Y entonces. Y entonces, bueno. Te pasó con tus lentes camuflajeados. Pasamos con varias alcabalas, que no sabía que era eso. Varias alcabalas, cruzamos, pasamos. ¿Tú conociste las alcabalas allí? Pues sí. Yo me paraba. Yo no conocía a nadie. Sí. Y yo pagué en total 50 bolívares. Creo que eran como 11 dólares en total en ese momento. ¿De cabalas y de cabalas? En dos creo que eran. Y en total 50. O sea, era bastante barato. Conociste lo que era, sabes, el souvenir. El souvenir de la calle. Sí. Exacto. Y entonces pasé, crucé y llegué a su casa. Que justamente ella tiene. Como tú tenías la dirección. Ya se la habían pasado. Ella tiene un primo que estudió con nosotros, que es el hijo de esta tía que vivía donde pues la mandaron a estudiar inglés. Y mi primo le dio la dirección. Yo no sé cómo él consiguió esa vaina. ¿Tú sabías que él estaba yendo para allá? No, ¿qué vas a ver, Yulia? ¿Eso es el problema? ¿Eso es el problema? Llegó una amiga. Que llegó una amiga. En mi defensa, la última vez que hablamos en febrero, tres meses antes, cinco meses antes. ¿Cinco meses antes? Cinco meses. Pues me dijo que podíamos verlo. No sé. Y llegó ahí de sorpresa. No sé si esto pasa en todo Venezuela. No sé si ustedes lo conocen. Pero en San Cristóbal hacemos la cerveza de grabación de la universidad. Y es como una fiesta muy grande. Toldo, cerveza, la polar. Vienen los amigos invisibles. Es una fiesta. Y yo estaba. Esa era mi cerveza. Ese día. Era mi cerveza. El día que llegó él. Y usted estaba con el moño suelto. Claro. Y yo estaba con novio, con familia. Claro. Los pandeles, la cerveza. Claro. Otro año y yo. Otra cosa. Y llegó este. ¿Qué hiciste cuando te metió un hombre? Ni nos vimos. Mentira. Claro, porque además no había nadie en la casa. Claro, no había nadie. Y yo quedé en un trancón. Yo quedé en un trancón como por tres horas, dos horas. Por la cervezada. Por la cervezada. Porque cuando hacen cervezada, cierran todo. Y se me rompe el corazón. Eso sí, me dieron, me acuerdo, me dieron, me ofrecieron roncito ahí en la calle. Delante de la UNED, como a unas cuadras de tu casa. Me acuerdo de eso. ¿Pero qué coño está haciendo? Y frescolita. Ron y frescolita. Bueno. Y luego me volví para Cúcuta. Mentira, sin verla. Claro, no. Ese mismo día. Bueno, o sea, también llamamos. Y yo, o sea, mi amigo me dijo, mira, tengo una idea. Dile a Jimmy que Jimmy llame. Porque la idea es del mundo. Es muy malo. Y en ese momento yo como que sí, sí, suena bien. No sé qué me pasó. ¿Pero qué coño está haciendo? Y entonces Jimmy, que Jimmy llame y dice que tiene una encomienda de Estados Unidos de parte tuya. Imagínate tú San Cristóbal. En la frontera. En la frontera. La llaman y cada vez tiene una encomienda de Cúcuta, un cucuteño. Claro. De Jonathan. Yo dije, ay, no, no, no. O sea, me van a secuestrar, me van a secuestrar, me van a secuestrar, un hombre que sacaron de Facebook. O sea, yo no estoy pensando jamás ni nunca que haya una probabilidad ni la posibilidad de nada. O sea, esto es todo mal. Y yo estoy pensando que es algo raro. Una situación, una cosa, una... Y cuelgo. Hasta que finalmente me siguen llamando, insistiendo y eres tú el que me llama después. Yo no contesto, pero él me deja un mensaje. No. Y reconoció la dulce voz. Sí. Y tú dijiste, no, amigo, devolvete para su casa. No, yo ya estaba borracha en la cerveza. No. Mira, pero ya va. Usted, usted existe. Pobrecito. Porque después de esa vuelta, arriesgaste tu vida, ¿sabes? Pero ahí sí se puso bravo por primera vez. Yo me puse bravo y yo pensé, no, hasta aquí llegó. Marreche. Claro. Así como es, sí. Me puse bien bravo y... Me dijo, bueno, Paco, oye, más nunca te voy a hablar, no me hables más nunca. No quiero saber más nunca nada de ti. Ah, sí. ¿Y tú qué le dijiste? No me respondió. Ah, te digo, hey, you told. No me respondió. Bueno, ya, pues no. Lo dejé ser. Lo dejaste libre. Lo dejé libre. Bueno, ¿qué puede pasar? Vamos a ver si te consigo otra gocha como esta. Después me cuenta. Después me cuenta. Cuando estés en Virginia, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te da con la gocha? Y entonces, ¿qué pasó después de eso de ruptura? No nos hablamos por primera vez por dos años y medio. Nunca habíamos durado tanto tiempo sin hablar. Sí. No. Ah, pero si fue una ruptura. Sí. ¿Y realmente te importó? ¿Te dolió o estabas tú en otra cosa? No, no, sí, sí, no. No, de verdad que sí. Te lo juro que sí. Y tú estabas destruido, me imagino. Yo estaba muy triste, pero siempre mantuve, de verdad. Pero a la novia. A la novia. A la novia. A la novia, por si acaso. Sí, me parece que mantuvo. Nunca la dejó. Mi suegra, en un momento, mi suegra le dijo, mira, brother, o te casas o la dejas. Porque tú no puedes tener más a esta muchacha así. La pobre muchacha es una relación de seis años y este hombre. Es que realmente éramos como amigos, pues. Y que no creo en el Matrix. Y a mí me daba cosita, pues, como, ella me quería más, como, obviamente, como novio. Yo la quería más como amiga. Entonces, eso quedó así. Pero te seguías comiendo allí. Ajá. Te seguías comiendo esa amistad. Ahí sí. Bueno, sí, ocasionalmente. Sí, ocasionalmente. Nada más para ver Netflix. Sí. Qué bárbaro. Sí, estaba muy mal. Entonces, tú te devolviste con ese corazón roto a Bogotá. Te quedaron y pasaron dos años. Pero en ese momento, tú te sentiste mal, te enguayabaste. ¿Sabes lo que es guayabar? En guayabar. Claro, como que con el corazón roto. Exacto. Ajá. O sea, realmente lo que pasó después fue como que, bueno, ya no le voy a escribir, no voy a ser tan intenso, porque ya, no funcionó, pues. Y entonces, yo lo dejé ir como por un tiempo. Y por su lado, ella, tú como que poco después, poco tiempo después, fuiste a Argentina. ¿No? Ajá, sí, fui a hacer un comparado. O sea, y yo fui a Washington a hacer mi maestría en Georgetown, en Washington, D.C. Ok. Y ahí empecé como a hacer mi grupo de amigos como de, lo que sería como de adultos, ¿sabes? Como ya uno, pues, haciendo su vida ya y vivía solo. Ya tenía, me hice muy amigo de un caraqueño, viví con el caraqueño. Se hizo mejor amigo de un gocho. Exacto. O sea, porque a todas estas, durante todo este tiempo, tú seguías practicando para ser un buen venezolano. Sí. ¿Nunca abandonaste la... No, yo iba, por ejemplo, en las elecciones del 2012 y de 2013, que pasaron seis meses después cuando murió Chávez. O sea, todo ese tiempo yo ayudaba, fui voluntario en el consulado de Washington. Oye, yo me paraba a las seis, siete de la mañana para ir a ayudar, para explicar cómo votar. No. O sea, yo haciendo... ¿Y siempre estuviste en contacto con la comunidad venezolana? Siempre. Tenías tu camisa de la vino tinto. Siempre. Nunca la pudiste usar. ¿Valió la pena? Ay, qué pena. Perdón. Pero ahí la tenía de tomar rincón. Me acuerdo. Y tenía una... ¿Tenías una cosa del Deportivo Táchira? Sí. ¿Qué me regaló, Luis? Que no tenía ni idea. No, sí sabe, mi amor. ¿Qué sabe mucho? Claro. Pero no lo he visto jugar. No lo he visto jugar. ¿Y ha ido a Táchira? Claro, eso fue. Cuando él me buscó. Claro, pero después no volvieron. No, nunca he vuelto a Venezuela. Entonces, me falta conocer esto. Claro. Porque además te llevaste una muy mala experiencia cuando fuiste. Sí, tú tienes Venezuela sinónimo de corazón roto. ¿Y por qué no la has llevado? Bueno, realmente ha sido un tema como de tiempo de sacar su visa. Claro. Ay, verdad. Desde el 2015 piden visa. Y luego nació. Hemos estado siempre como, bueno, tuvimos la bebé. Después nosotros nos mudamos a Washington. Después nos regresamos a Miami. Ahora es la boda, embarazados. Como que todos los años han sido como de proyectos y cosas. Pero definitivamente dijimos que el próximo año, o sea, la tarea y la misión. ¿Y para dónde lo vas a llevar? Yo digo que a todos lados. Yo digo que tienen que haber un montón de cosas. Tienen que ir a Mérida, San Cristóbal, Los Roques, Margarita, Caracas. Sí, ahí tienes mucho por conocer. Maracaibo. Ajuro, también. Maracaibo me va a meter en problemas. No hay tantas cosas tan bonitas por conocer. Pero los maracuchos son lo máximo. El puente, el puente y, bueno, el catatumbo. Yo, para mí, o sea, el salto ángel con los rayos del catatumbo, o sea, porque, claro, el salto ángel creo que es el más alto en el mundo también, ¿no? Sí, es la caída de agua más alta del mundo. Pero el catatumbo es uno de dos en el mundo que pasa tan seguido a ese nivel. El otro está en el Congo. No, pero él, claro, está en el Congo, pero este es el único que está 260 y pico de días prendido. Bueno, entonces, por eso, para mí es como una cosa demasiado única y hace que Venezuela sea uno de los más biodiversos del mundo, uno de los países. Sí, sí, geográficamente es una locura, la verdad. Mira, voy a volver con su intensidad porque después yo me quedo perdido por allí, digo, esta gente. Ustedes se dejaron de hablar dos años. Dos años, ¿quién dio el primer brazo a torcer para volver a hablar? Yo. Cayó. Yo en el 2014. Cayó, yo. No encontraste ninguna gocha, ¿viste? Si usted no quiere, no llame. Oye, y lo que me pasó fue que con las guarimbas, yo siempre quedé pensando, obviamente, con todo eso de ser voluntario en el consulado y todo lo demás, pues siempre estaba pendiente de lo que ocurría en Venezuela y me pasó en el 2014, en febrero, que las guarimbas, o sea, estaban matando a gente, estaban en San Cristóbal. No, San Cristóbal, estaba durísimo. Y entonces yo leía. Yo estoy preocupado por ella. Sí, entonces yo le escribí lo menos intenso posible. Me costó y todo. ¿Cuántas veces borraste el mensaje? Lo que dice fue. Señora, disculpe, quiero saber, ¿está bien? Ah, no, sí. Es que yo. Bella dama. Ustedes se ríen, pero es así. ¡Ay, corre, no! No, bueno, yo llegué a conocerme muy bien y yo llegué a aprender no escribir de noche porque estaba muy solo. Nadie me podía aconsejar y la mente ya estaba muy borrosa de noche, ¿sabes? Sí, era muy intensa. Yo escribí de noche y decía, no, no, no voy a enviar esto así. Entonces, esperé a la mañana siguiente y luego lo envié y era poco después de su cumpleaños en febrero, el 28, creo que fue, o el 27 de febrero. Ajá, sí. Entonces la escribí y le dije con todo el amor más reprimido posible que estaba pensando en ella por las guarimbas que esperaba que estuviera bien. Quiero saber cómo está el mensaje que sé que todo está como... Ajá. Es que ese correo ya yo no lo usaba porque era Hotmail y él pues no tenía mi correo Gmail, entonces... No, ni yo era él. O sea, él era una aventura pasada. No, era que siempre nos habíamos comunicado por ahí. No sé por qué realmente nunca nos actualizamos en nuestra mensajería. Oye, ¿y tú recuerdas ese correo? Pues ese correo siempre hubo... Claro, ese correo se marca la vida. Pero ¿cuál era el nombre? ¿Cómo tenía? El usuario. El mío. El mío era... Y el mío era renegade.piso.22. El nombre está muy loco de ese nombre. Entonces, obviamente que yo me demoré en llegar al... Yo siempre, obvio, pensaba en él, me acordaba de él. Y un día, así como meses después, en junio, me pongo... Dijo, bueno, voy a revisar porque él siempre me mandaba poemas y cosas y cartas de amor. Y yo dije, voy a buscar alguna carta de amor que me haya escrito. Y cuando me metí... Ah, pero te metiste con esa intención de buscarlo después de dos años, que no te había escrito. Tú dijiste que tres años... Yo siempre volvía y los regresaba. Ah, pero tú nunca perdiste tampoco la esperanza de que te escribieran. No. O sea, yo no iba con la intención de leer un mensaje nuevo, sino a ver los que ya me había escrito. ¿Sabes? Como que yo iba a revisar... No, esta es la cosa más bonita que yo he escuchado, esta entrevista. Yo he hecho la película. No, yo creo que yo no voy a poder sacar esta entrevista al aire. Yo dije, pues, rompe con lo bonito que nosotros... No, de verdad. Me siento desamada. No, no, no. No, yo hoy te escribo cartas. Ay, por favor. Hoy, hoy. Entonces... Esto me ha pasado que lo... Está el correo ahí y obviamente yo me súper emocioné y lo leí. Le respondí ahí, pero también dije, coño, esto no le va a llegar, sino quién sabe cuándo, porque es la misma situación. Claro. O sea, él no ve este correo constantemente. El Renegade y Desec no lo tenía. Al día siguiente seguramente ya. Lo busco, lo desbloqueo, porque el problema es que nos teníamos bloqueados. Sí. Entonces él ya me había desbloqueado, entonces dije, bueno, listo, si yo ya lo desbloqueo yo, ya estoy desbloqueada, ok, perfecto. Entonces yo le mando un mensaje de Facebook y le escribo, como que mira, leí tu correo, estoy bien, estoy ahorita en Argentina, yo justo acabo de ir a Argentina, ¿tú está bien, bla, 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 ¿tú cómo estás? Y, bueno, eso fue como a las dos de la tarde. ¿A las dos y uno? No. Yo me cagué, yo me cagué por muchas razones. Una razón, sí, estaba con la peruana. Otra razón, pero otra razón, la verdad, es que yo sentía que si le respondía muy intenso, la iba a cagar otra vez. Entonces yo esperé un día completo. Y yo veo en el mensaje de Facebook que yo le había visto. El amigo ya había entrado. La mejor decisión de mi vida. Yo estoy seguro que no estaría aquí hoy con ella si no hubiese... Es probable. Ah, porque te batiste un champú. Ajá, y entonces... Claro. Y a mí se me explotaron las cotuzas mal, o sea, yo... Claro. Ah, le escribí. Y tú me respondes. Exacto. A mí me dices que no me quieres hablar. Ah. A mí tú no me vas a hablar. Sí, eso es así. Si tú me vendes un correo y yo te estoy contestando, entonces no me contestas, ya. Si me dices que yo no te escribí, mamá, pues yo no te jodo la vida, pero me lo dices. Un cambio de rol total. Y yo me sentí... Tú. Ah. Yo, de pana, yo decía, ¿qué viene este mensaje? Pero, what? Yo decía, ¿pero cómo así? O sea, obviamente estoy loco por ti. ¿Qué te pasa? Pero yo no respondí eso. Y yo, no, no, lo que pasa es que estoy trabajando en un proyecto muy importante, hablamos, y le dije, el jueves, un domingo. Y era el lunes, domingo, una cosa así. Ah, no, pero ya la supo hacer. Claro. Dijo, ¿sabes qué? Mal, porque nunca me voy a olvidar que además le di mi número de teléfono. Le dije, ah, bueno, ok, pero aquí está mi WhatsApp. Y no me escribía el WhatsApp. No la agregué. ¿Qué? Y yo estaba mal, o sea, estrellándome contra las calles, porque el hombre no me paraba. Y tú en ese momento no te dirías novio. No, no, yo estaba sola. Ya la cervecería había pasado. Ya la cervecería había pasado. Y bueno, este, finalmente llega el jueves, él me dice todas las mentiras que me dijo ese, a todos son las mentiras, era porque la peruana se iba de viaje al jueves. Era de viaje al jueves. Desgraciado. Pero dime tú, ¿había esperado ocho años para esto? Yo me la pido a trancar la puerta. Había esperado ocho años para esa llamada, imagínate. Claro, pero ni en mierda. Yo no la iba a cagar. Ni en mierda se tuvo antes de él. En base no se le ocurrió llamar. El jueves a las siete de la noche, yo te estaré llamando, termino de cerrar este proyecto. Y así fue, exactamente. Fue el proyecto y yo voy a estar libre y yo lo voy a poder atender como es. Yo no creyendo que él estaba sufriendo. Él estaba ni sufriendo ni trabajando. Estaba esperando que él lo iba a hacer. Y durante cuatro días estaba demasiado que quería escribir. No, no, pero luego me dijo, no, pero agrégame ahí, pues, como a WhatsApp. Y entonces ya en WhatsApp empezamos también. Y eso fue para mí, o sea, el estómago se me caía. A tú le pediste que por favor te agregara. Claro, yo les volví a escribir y les dije, yo no sé si te dependemos mi número, pero agrégame al WhatsApp. O sea, yo estaba, yo estaba haciendo. No. Pero se dice que se cambian los papeles porque yo estaba haciendo la intensa esta vez. Y él estaba completamente. Pero a todas estas ya tú, ya tú sabes que él había ido y había estado cerca de tu casa. Claro, sí, claro, claro, claro. Ya habían pasado los dos años y medio. Tres años ya. Tres años. Tres años completos. Oye, qué cosa más linda. Ajá, y entonces después de que llegó el jueves, que vuelven otra vez a reconectar. Ahí durábamos hablando 12 horas, ¿no? Hablamos desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Mentira. Hablamos de todo, de todo, de todo lo que no se dijo. Y en ningún momento trancaste, le tenías que preguntar a las peruanas si llegó, por lo menos. ¿Ah? ¿Ah? De mira, tú crees que, o sea, a la otra, mira, llegaste, el motor fue en el viaje. No me acuerdo. Pues podía haber estado durmiendo porque eran como las 3, 4, 5 de la mañana. Y entonces se pusieron al día durante 12 horas y... Y quedamos en que nada, nos dijimos, te amo, no te amo. Sí, que estábamos enamorados. Eso fue junio del 2014. Y yo me vine a Miami en septiembre. Él se vino también a verme y ahí es cuando nos vemos y empieza a pasar todo así súper volando. Claro, pero es que si nunca han dejado de estar conectados realmente. Claro, yo le dije, vamos a hacer este trámite rápido. Nos vemos el 17 de septiembre y para el 1 de noviembre estábamos recibiendo nuestro primer apartamento juntos. Sí. ¡Qué bonita historia! No, 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 son unos loquitos. Existe una historia de amor. Sí. Es una historia de amor, Julieta. No la vayas a echar a perder. Bueno, a ella le gusta buscarle una cosa... No, 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 está demasiado bonita. Ah, mira. Gracias, gracias. Luego de que, bueno, que ya ahora sí estás acá y todo esto, comienzas a hacer contenido en redes. ¿Cómo comienzan a...? Yo soy la que comienza primero. En inglés, con su traducción, a jerga venezolana. A ver si mi esposa venezolana se lo sabe. ¿Listo? Listo. I'm going to beat that ass. Te voy a echar una tela. ¡Aaah! ¡Aaah! Después de que nace nuestra hija, tenía cinco semanas nacida y yo abro mi blog y lo hago, o sea, abro un blog. Quería ser blogger. Entonces tenía el blog, obviamente Instagram, Facebook, todas las redes sociales, pero inicialmente quería que fuese un blog. Yo había hecho una especialización en e-business management, entonces sabía un poco del tema, de qué era lo que tenía que hacer, entonces bueno, era un hobby, pero realmente yo siempre lo traté muy serio, como un negocio, como una cosa bien estructurada. Pero él no empieza sino hasta años después. Yo empecé literal casi hace dos años. Empecé hace muy poco, de hecho. ¿Y de qué fue la idea? Fue algo como que con TikTok que salió natural, porque en el momento TikTok hizo que todo el mundo que tuviera una cámara, hiciera video. Entonces yo empecé a... Estamos en pandemia, encerrados, se dio como el, ay, vamos a hacer este video. Y se va a ir a mirar más rápido también, ¿no? Exacto. Claro. Y entonces yo empecé a hacer videos como hablando de comida venezolana, cosas venezolanas, y la gente que, coño, que bueno tu acento, o sea, no tienes casi acento gringo y tal. Y yo que, ah, gracias y tal. Entonces yo empecé a hablar de todo, de la región y todo lo que me gusta y bueno los dichos y tal. Y con el feedback de la gente también se hacían muchos videos, porque la gente decía, preguntaban, no, tú, eso es mentira, tú no eres gringo, tú eres venezolano o hijos de venezolano o algo, entonces claro, eso daba para otro video y así se iban como produciendo ideas y cosas de una manera como muy orgánica, muy natural para los dos, sobre todo para él, pero yo, y esto es algo que yo le digo muy a menudo y lo tocaste tú en algún momento, él, yo soy como el inicio de su amor por el idioma o Venezuela, pero yo creo que luego él solo tuvo como toda su película y su camino y lo hizo y realmente él hoy en día ama como ama la cultura y la comunidad venezolana porque eso es de él, o sea, él fue súper conectado. Exacto, pero porque por él, no soy yo, ¿sí me entiendes? No, bueno, tú fuiste la inspiración, pero pudo parar, siempre estuvo ocupado en eso. Exacto, y él no paró, o sea, él siempre... Sí, bueno, de hecho dice que se siente muy bien en Miami, Miami es lo más cercano a Venezuela de Estados Unidos. Y en Doral. Y en Doral. Vivimos en Doral. ¿En algún momento llegaste a estudiar español formalmente? O sea, ¿te inscribiste en un cursito para ir a aprender a hablar español? Es mi carrera universitaria fue en español y literatura hispanoamericana, únicamente. O sea, yo dije, y sin saber en qué iba a trabajar, ¿no? Porque yo decía, no quiero enseñar español, ni inglés, pero lo que quiero es como entender y poder comunicarme. Y en ese momento no sabía, pero realmente era poder conectarme, no con ella, porque ella hablaba, y habla perfecto el inglés, sino poder como comunicarme con su mamá, por ejemplo, o su familia, o sus amigos, o con ustedes. Que además es en Gocho, que es más odio. Sí, Patito. Además habla el venezolano Gocho, es pasioso. Sí, es en Gocho, es más odio. Lo Gocho pega, papito. Mira, comida favorita de ambos. Uy, a mí me encanta, me fascina un patacón. O sea, un patacón bien hechecito. Viste que el 99% no es porque yo mande. ¡Qué locura! ¿Y patacón con qué? O sea, con carne mechada y que venga con todo, con la lechuga, el tomate, con la salsa tártara. Sí, no, maracucho. Bueno, entonces es el samán. Samán justamente tiene una vaina fusión muy única, que viene también con una ensalada que de gallina. Esa mano, tengo que pedir ahorita porque... Te liberan todo, te acaban, bueno, vas a ir para allá. ¿Y tú? Yo arepa. ¿Ahorita es waffle? No. ¿Waffle con pollo frito? No, no. Te imaginas. Arepa, arepa, porque es una comida que puedo comer de desayuno, morse y cena. Bueno, tú arepa, yo soy feliz. Pues sí, la arepa es una onda. ¿Han tenido problemas para colocar el nombre del bebé? No. ¿Ya está elegido el nombre de...? Sí. Sí. ¿Cuál? ¿Lo has dicho? No. ¿No lo quieren el de Belar? Ok. ¿Y el que ya existe por ahí corriendo? Tampoco, Vera. Vera, sí. ¿Y cómo tomó Vera, que ahora va a venir otro integrante? Vera, si hubiese sido por ella. Hace cinco años. Nos decía, epa, ya mami, ya nos casamos. ¿Se fue a esa por ella? Y me decía, mira, ya se casaron, ¿ya? Y yo, ya va, hija, que los hijos no se hacen así. Sí. Y te explico cómo van a ser así. Pero, un momento. Si fuese por ella, trillizos. Eso es cuando Dios quiera. ¿Y cuándo quiere Dios? Ay, sí. Hija, mami, ya va, ya va. Espérate. Oh, my God. Estamos trabajando. ¿Estás trabajando? Ay, pero qué bonito, qué bonito. Estamos emocionados. Miren, chicos, qué linda historia. Qué bonito. Me hizo conectar nuevamente con el amor. Ay, qué bonito. No, chavo. ¿A serio, Tico? Yo no sé si lo estás haciendo en serio. ¿No? Coño, yo me asusté. Hay que hacer un close-up ahí de todas las caras. Sama, no te ría duro, por favor. Por favor. Tenía que hacerlo. Ahora no te lo vamos a creer cuando pase, ¿de verdad? No, no, ya no lo voy a hacer más. Mira, en el parto de tu primer bebé, ¿estuviste presente? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te portaste como mero macho o arrugaste? Bueno, no, a mí no me molestan esas cosas del cuerpo, de las heridas, la vaina, no. Y menos si es de que venga un bebé mío, no, al mundo, no. Yo estaba muy emocionado, pero yo me estreso como que para que ella esté bien. Eso sí, y ella estuvo haciendo trabajo de parto 33 horas. Ay, qué bonito. Entonces, estuvo ahí dándole, comiendo helado, no, hielo, ice chips. Estaba pensando, ice chips, o sea, horrible. Por tres días no comió, entonces yo me preocupé, fue por ella. Y ahora, ¿va a ser parto natural? O sea, ¿tienes prensado? No, porque ese parto duró 33 horas y terminó siendo cesárea de emergencia. Sí. Entonces, como terminó siendo cesárea de emergencia, al final, el doctor en esta oportunidad dijo que por las razones va a ser cesárea también, entonces está cautada. De verdad, sí. Y pretendes estar ahí también, obviamente, me imagino, ¿no? Uy, sí, yo quiero estar presente, quiero, si voy a grabar más esta vez. La primera vez yo creo que solo tenemos fotos, y bueno, ahora que estamos en un mundo tan digitalizado, ya quiero el recuerdo así como es, como que todo el cuento, me gustaría, sí. Qué linda la Navidad. Sí. Miren, chicos, gracias, gracias, gracias por su tiempo, por su bonita entrevista. Vamos a hacerles unas preguntas que tienen que contestar juntos. Sí. Ok. Es, con quién se casan, con quién solo una noche, y a quién desechan. En orden de preferencia. ¿Y quiénes son las opciones? No, ya te las vamos a dar, ¿va? Pero tienen que coincidir los dos. Ah, ok. O sea, pues vinieron juntos, tienen que coincidir, o sea, tiene que ponerse de acuerdo ustedes en que es coger el mismo para, para la... ¿Es matar? Ajá, coger, casar, matar. Coger, casar, matar, ok. Ok. Comenzamos con, el gringo come arepa. Ajá. ¿Saben cuál es, no? Ajá. Jorge Harris y Andrés Kukin. Ajá. Andrés es justamente uno de nuestros... Nos casamos con George. Con George. Yo me caso, me caso con George. Me caso con George. Nos cogemos a Andrés. Nos cogemos a Andrés. ¿Sí? Sí, sí. Y nos toca matar al gringo. Al gringo come arepa. Muy bien. Oye, están... Pero, pero, era, era, era obvio, es el primer momento. Ey, y me estoy casando con George porque yo sé que Jonathan lo prefiere. Sí, porque yo lo amo. Ay, George. Sí, lo amo. I love George Harris. Ok, siguiente. Miami, Maracaibo, San Cristóbal. ¿Qué duro? ¿Y esto es lo mismo? Coger, coger, matar y... ¿Y cómo es lo otro? Coger, casar, matar. Bueno, yo me caso, no, no sé. ¿Nos casamos con quién? Es que yo no, bueno, yo conozco... ¿Nos casamos con San Cristóbal? ¿Con San Cristóbal? No, te quieren casar con San Cristóbal. Sí, estoy diciendo. ¿A dónde te quieren casar con San Cristóbal? Yo iba a decir, pero yo estaba, estaba a punto de decir San Cristóbal, pero sentí que tú, Miami, estaba confundida. No, Miami, no está, es que San Cristóbal. Miami, San Cristóbal y Maracaibo. Ay, coño, yo pensé que era Caracas, San Cristóbal, pero creo que no. Ay, está difícil. Ay, ya, ahora sí se me complicó. No, pero nos casamos con... Con San Cristóbal. Ok, se casan con San Cristóbal. Nos casamos con San Cristóbal. La querida llama y tú lo llamaste. Y, coño, no quiero matar a ninguna de las ciudades que quedan, pero si tuviera que hacerlo... Toca matar a Maracaibo. A Maracaibo, qué horrible. ¡No me voy a decirlo! ¡Se va a ir al patacón! ¡Claro! No, pero imagínate, Miami lo amamos, es la emperación extraña. Nos casamos donde vivimos. Claro. Tenemos que coger a Miami. Y les ha ido bien. ¡Claro! ¿Cómo lo van a sacar? Sí, estaba complicado, yo los entiendo. Yo hubiese tomado la misma decisión. Pero San Cristóbal, no, a mí sí me gusta San Cristóbal. He estado un par de veces allá. ¡Ay, yo lo amo! Es lindo. Ajá, siguiente. Va de chuchería. Ovo Martina. Milky Way o Chocolate Savoy. Matamos a Milky Way de una vez. ¡Ay, pues sé! Pero tú no tienes, este no tiene ningún aspecto con su chocolate. No me gusta para nada, no entiendo por qué. ¡No me gusta para nada! Para nada, pero cero. No, es en serio, no me gusta para nada. Él en general no le gusta... Chocolate Savoy, yo creo que me caso con el Chocolate Savoy. Sí, nos casamos con el Savoy. Y una noche con el Lobo Maltino. Sí. Total. Sí. No, pero también está en línea. Estamos sincronizados. ¿Y aquí van a estar más en línea entonces? Sí. A ver. Sí, esto ni le deberíamos hacer. Ya, pues yo juraba que aquí van a ir conflicto de las comidas. Vamos con el último. Ok. Arepa, waffle, panqueca. No, mato al... Nos casamos con la arepa. Con la arepa. ¿Yo mato qué? ¿Al panqueca? Porque waffle, por ejemplo, por lo menos es crunchy. Ajá, sí, igual. Entonces... Matamos al... Matamos al pancake. A la panqueca y nos cogemos un waffle. Sí. Mira, ¿cuál es el peor? ¿Cuál es el antojo que te ha dado? El más duro así entre los dos embarazos. Uf. La verdad es que en estos días vi un emoji de un sanduchito. ¿El sanduchito cómo? El emoji. El emoji. Ah, y tú querías el emoji. Y tú querías eso. Yo lo vi yo. A ver. ¿Cuál es un sanduchito como ese? Y le hice un sanduchito. Y me hice un sanduchito como ese. Fue muy bizarro. Fue muy bizarro porque es un emoji. Y me lo comiste. Y me lo comí, claro. Y el sanduche más básico del mundo, ¿no? Sí, yo lo quería así como el emoji. Y a él le han pegado tus antojos. Coño, no. O sea, no sentió los malestares de ella. Yo solo como mucho y ya. Eso es lo que me pasa a mí. Entonces yo aprovecho. Ah, ¿quieres Pepito de las once de la noche? Ok. Y entonces yo me anoto pues. Miren, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus anécdotas, por su tiempo y bueno, por toda esa vivencia bellísima. Ay, qué historia tan bonita, de verdad. Bendiciones para la familia, que todo pasa rapidito y sin dolor. Gracias por invitarnos. Miren, y ustedes, les recuerdo, me gusta compartir el contenido y los esperamos el próximo martes. Les repito, vayan a ver La Ruta 66, que está en nuestros suscriptores Premium. Y si estás en Venezuela, en Patreon. Bye, bye. Bye, bye. Quédense ahí, porque mandamos una foto. Qué genial la dinámica. ¡Suscríbete al canal!